Luego de la ceremonia de apertura en el mismo estadio, el Estadio Zenit de San Petersburgo, debutó la selección local de la Copa del Mundo del 2018, la selección de Rusia frente a Nueva Zelanda. El equipo de Rusia tuvo grandes opciones en el arranque del partido y fue el arquero de la selección de Nueva Zelanda, Stefan Marinovich, que evitó una diferencia mayor a favor del equipo ruso. El equipo dirigido por Stanislas Cherchesov, que en la segunda jornada va a enfrentar el miércoles en Moscú a la selección de Portugal. Levanta la pelota Denis Blushakov, el último en tocarla es el central de la selección neozelandesa Michael Vauxhall. Al final la FIFA dio gol en contra. El 1 a 0 llegaba así al minuto 31 del primer tiempo. En el segundo tiempo otra vez doble gran intervención de Marinovich, sacando el cabezazo a Polos y luego en el rebote no podía marcar tampoco Erokinger, que sí marcaba era Fedor Esmolov al minuto 23 del segundo tiempo tras la asistencia de Alexander Zamedov y marcaba así el 2 a 0 para la victoria rusa en su debut.